Allí no nos esperan. ¿No vamos a seguir a la columna del rey francesco? No. Nos llevan demasiado adelante. A estas alturas ya deben estar en Madrid. Duque del Infantado. Marqueses de Villariezo. Conde de Ayerde. Marqueses de Guadalcázar. Alférez Mayor del Reino. Porta estandarte de Castilla. Conde de Campo Alance. Majestad, vais a saludar al pueblo. Reclama vuestra presencia. ¡Viva Ruiz José! ¡Viva Ruiz José! ¡Viva Ruiz José! ¿No os habréis arruinado pagando a esa gente? Sí, se supone que vuestra majestad asistirá al refresco que se va a servir ahora. No, miro. Estoy harto de esta comedia. Pero, señor, la nubeza, el ayuntamiento, ¿qué les digo? No, expréseles mi agradecimiento. Dígales que, no sé, en fin, usted como embajador sabrá qué decirles. Vamos, miro. ¿Que la nobleza me acepta? ¿Qué nobleza? La que se ha comprometido. La que llevó a Fernando al destino. El marqués de Astorga es el alférez mayor del reino. ¿Dónde estaba? Nadie me lo ha presentado. El marqués de Astorga estaba enfermo. ¡Bah! Un pretexto. Señor, el besamanos ha resultado brillantísimo. ¿Y dónde está el consejo de Castilla? No trate de engañarme como se ha tenido engañado al emperador. Señor, mis informes... Se habrá hecho lo imposible. Pero los resultados son lamentables. He recibido por parte del pueblo de Madrid los mismos desaires que durante mi viaje. Señor, los madrileños han gozado y disfrutado de las iluminaciones y de las corridas de toros celebradas para festejar vuestra proclamación. Pero cuando llegué yo, nadie se levantó. Su odio hacia todo lo francés sigue vivo y latente. Por lo demás, todo va mal. Nuestras tropas detenidas ante Valencia y Zaragoza no son capaces de tomarlas. En cuanto al general Dippon y su ejército, ¿qué pasó con ellos? Ni una noticia. Silencio absoluto. Sabarín, Lafores, vayan y atiendan a nuestros invitados. Me escribe mi hermano que tengo que conquistar mi reino. Y me recuerda que Enrique IV conquistó el suyo. Y es verdad. Pero Enrique IV contaba con media Francia. Y yo, en cambio, tengo enfrente a toda España. El emperador tiene suerte. Siempre confío en su estrella. Pero no sé. Temo que esto cae mal. Que en España se desvanezca su rollo. Y no sé. Gracias.